Ahí tenemos un estudiante amigable Bueno ¿Quién eres tú? Pues sí You pay cuando no ¿Qué querrá decir? Kenji Tomo Chika ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Presidente del consejo Que cosas, ¿no? ¿Puedes apostarlo, Junpei? Pues sí ¿Puedes apostarlo, Junpei? Puedes apostarlo, ¿Puedes apostarlo, Sure Didnadal al еще000 espejino? Si, ¿Puedes apostarlo? ¿Puedes apostarlo? ¿Puedes apostarlo? ¿Puedes apostarlo? que me gusta mucho que me gusta. Por lo que me gusta mucho, me gusta mucho. Por lo que me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Lo sé? ¿Qué es lo que me gusta? Un poco Bueno, si fuera alguien como Jumpaite Pronto Tienes mucho sueño Vamos a escuchar a clase Minato Parece que Kenji quedó A Kenji lo sorprendieron Lo sorprendió durmiendo en clase Esa mirada de Torumi Esa Torumi Vaya Vaya con la profe Y nos aumenta A los académicos Aumentamos los académicos Después de clases Desde hoy Podrás acceder a los técnicos en clase Después de la escuela De establecer algún vínculo social Quizás deberías pasar tiempo Con dichas personas Además Hay muchos lugares Donde puedes Subir Ir Para subir Tu carisma Coraje Y académicos Asegúrate De dar Una vuelta Por la ciudad Y la escuela Y sí Podremos hablar Con muchos estudiantes El 24 Los equipos deportivos Están reclutando Miembros nuevos Interesante Pues sí Están disponibles El kendo El atletismo Y la natación Pues sí Podría unirme En ese mismo día Así podría conseguir Un nuevo social link Y sí Vamos desplazándonos En plan Cursor Pero No hay pega Alguna Y la biblioteca Está cerrada Y ahora voy a salir De la escuela Te encontraste Con Rumpay En la entrada Y decidiste Ir a casa Con él Hay una conmoción En la entrada De la escuela Vaya que sí Es popular Con las chicas A Kijiko ¿Qué no había pensado? Ahora voy a venir a la escuela Ahora voy a ir a la escuela De la escuela De la escuela No se sabe ¿No? ¿Qué? ¿En la escuela? Ah no ¿El amigo de Sanada ¿Y algún amigo de Sanada? No, no sé No sé Sin embargo Lo siento De la escuela De la escuela Yo voy a ir A la escuela De la escuela De la escuela Es Akihiko Vaya con Akihiko Nos vamos a la estación de policía Centro Comercial Paulownia Parece ser la estación de policía Claro, se nota adeguas Vamos a entrar Y bueno ahí tenemos la tienda Ya sea podremos comprar armas, armadura y accesorios Y sí Las armas como bien saben aumentan el ataque Y no, no podemos, no alcanza para comprar el El arma de Junpei Pero bueno y a ver si Bueno todavía no Ahora vamos con las armaduras Suela de hule No, no vamos a comprar nada más O quizás sí Una suela de hule Y listo Bien bueno Compra y venta de objetos Potos mecánicas Y con eso Lo dejamos por ahí Y bueno Junpei se fue Y ahora sí Tenemos varios Establecimientos donde podremos Mejorar nuestras Caratísticas Por ejemplo El café Chacal Aumenta La Bueno Mejor que lo muestro Puedes pasar tu tiempo En distintas tiendas Alrededor de la ciudad Muchos establecimientos Subirán tu carisma A coraje o académicos Si son lo suficientemente altos Puede que conozca personas nuevas Aumenta el carisma El famoso café feromona Puede ayudarte a aumentar tu carisma Además Puedes trabajar medio tiempo aquí Las noches de los lunes Martes y miércoles No Ahí tenemos el Deep Blue Nos Mejora el estado de salud Y sí Podemos trabajar medio tiempo Y sí Trabajar medio tiempo También aumenta nuestras características Mandrágora Cantar karaoke aquí Te ayudará a aumentar tu coraje No Ahí tenemos la farmacia Que es obviamente Que vende Power Records El cual Solo está de relleno Podemos conseguir algunos objetos Y el Game Panic Que son las arcades Los juegos que puedes jugar Aquí pueden subir tus académicos Carisma Coraje O uno de los stats De tu persona equipado Y bueno Vamos a pasar un tiempito En las arcades Vamos a ver La trivia O la máquina de la fortuna Lástima No hay plata Entonces Voy a ir a trabajar Medio tiempo En el Deep Blue B Deep Blue 5 Y bueno Vamos a trabajar Medio tiempo Centro Comercial Paulonia Deep Blue B Lástica La Cota Gorda Trabajando Medio tiempo Vendiendo objetos Creativos Reuniste información Sobre piedras curativas Para poder mejorar Tus ventas Los académicos Ha aumentado Sugeriste formas elegantes De coordinar Los objetos curativos Tu carisma Tu carisma ha aumentado Y Conseguimos Platica Y si Se está oscureciendo Y ahora Ahora puede salir de noche Y bueno También voy a mostrar Algunas cositas Como lo que es El Trabajar En el café Chegal Easy Podemos trabajar Las noches De los lunes Martes y miércoles Así que vamos a trabajar Medio tiempo Aquí Y veremos Qué estadísticas Nos aumenta Trabajando ahí Centro Comercial Paulonia Café Chegal Sudaste la gorda Gorda Mientras trabajabas Medio tiempo Como camarero Te dieron Una taza De café Insignia El café Ferromona Durante tu descanso El carisma Ha aumentado Un hombre de negocio Servio Entró Buscándote Pelea Pero hiciste Tu mejor Intento Para tranquilizarlo Aumenta Nuestro coraje Y conseguimos 2500 yenes Por haber Trabajado Medio tiempo Y si Al trabajar Medio tiempo Además de Conseguir Plática Aumentamos Algunas Características Como lo que son El coraje Los académicos Y el carisma Y ahora si Trabajar medio tiempo Hace que el tiempo pase Vaya Los rumores Circulando Es lo que es Un rumor Vaya Una vez Entra En la academia Y ya Se esparcen rumores Acerca de uno Vaya Vaya Que cosas Que cosas No Después de clases Hay alguien De pie Enfrente De tu escritorio Es el compañero De clases Con quien Estabas hablando Esta mañana Por su pollo Bueno Sí Bueno Lástima Que no pueda Confirmar Okitoki Según Igor La fuerza De tus vínculos Sociales Representa La fuerza De tu persona Decidiste ir Con él Distrito Comercial In Tehuatodai Ramen Hakagure Bueno Pues sí Desde luego Que sí El rumbo Parece que Va llegando A la escuela Y ya te Ya Hablan de uno No diría Así Y sí Parece que Le agradas A Kenji Te has vuelto Amigo de Kenji Una voz Retumba En tu cabeza Yo soy tú Y tú eres yo Has establecido Un nuevo vínculo Serás bendecido Al crear personas Del arcano Del mago Ahora sí El número uno El arcano Del mago Has establecido Un vínculo Social Arcano Del mago Con El compañero De clases Podrás ganar Experiencia Al fusionar Personas Del arcano Del mago Podrás crear Vínculos Sociales Con las personas Que te dispongas A conocer Mejor Cuando funciones Personas La fuerza De tus vínculos Sociales Afectará A la persona Resultante Cuando crees Una persona Con el mismo Arcano Que tú De un vínculo Social Ya establecido Ganarás Experiencia Adicional Para esta persona Intenta Descubrir Tantos vínculos Sociales Como puedas Y trata De funcionar Tantas personas Como te sea Posible Está Oscureciendo Decidiste Regresar Al dormitorio Y bueno No he explorado La condición Voy a mirar En el menú A ver Cuál es La condición En qué condición Están los demás Y sí Por ahora Sigo siendo Perezoso En lo académico Simple En el carisma Y tímido En el coraje Aunque claro Estas características No se suben De la noche A la mañana Y sí Parece que Le falta Un puntico De experiencia Un puntico De experiencia Para aumentar De nivel Yukari Está a nivel 3 Y le falta 53 Y sí Podemos ver El equipamiento De Yukari Y el de Junpei Pero no el de Minato Aunque claro Es el protagonista Que se podría esperar Y sí Yukari Tiene una persona Del arcano De los amantes Y Junpei El del mago Y ahora sí Todos están bien Así que Puedo Tratarlo Aunque Tampoco Es que estén Muy cansados Porque después De todo En el miércoles No exploré El trato Sino que en su lugar Me puse a trabajar Para aumentar Las características Bueno Este Junpei Pues sí Pues sí Yukari Y se refleja Todo Que es parte Del club De la arquería Al usar un arco Como arma Y bueno Y bueno Vámonos al Tartaro De cabeza Sin casco Y bueno Por ahora No Mejor Voy a ir A Funcionar Voy a terminar El video Después de Funcionar Las personas Y sí A la habitación Terciopelo Y sí A crear Personas Y sí El poder De la fusión De las personas Y ahora sí Ahora Vamos a fusionar Ahí comienza La primera fusión Y sí Por ahora Voy a Quedar A Nekomata Al mago Nekomata Y sí Bueno Qué pena Pues nada Sí Una pena Pero bueno Qué se le puede hacer Así que Lo mejor Sería dejar El capítulo Por ahí Y el otro día Voy a explorar El cártaro Por fuera de cámara Hasta donde pueda O hasta donde Este Alguno No Esos Por No Un portal Como este Un dispositivo Desconocido Así que Muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las Notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego